¿Qué tiene que ver James con David Ospina? Él no tiene que poner los arqueos. ¿Quiere que le responda ya lo de David? David Ospina, David Ospina, si decide irse a jugar a Arabia, sigue siendo el arquero titular de la Selección Colombia y se va de la Selección Colombia el día que a él le dé la gana porque se lo ha ganado. Yo estoy en desacuerdo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Yo sí no le voy a hipotecar la Selección a nadie. Es que cuando él estaba en Inglaterra no era titular. ¿En el Liza, en Francia? No, tampoco. Y llegaba la Selección y se crecía. David Ospina es el arquero que se creía. Ahora porque va a Arabia, el contexto es diferente del de James con el de David Ospina. La posición y la responsabilidad en ese sentido no necesitan la regularidad. O sea, el arquero sí necesita minutos. A ver, es que espere cómo explico porque si no redes nos ponen... A ver, a ver, ¿cómo es la cosa? A ver, arregle esa cometa. Mientras usted lo arregla yo le voy a explicar que no tiene nada que ver la comparación de uno de otro. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque es que James es el talento, es cinco años más joven que David Ospina. Era un tipo que había jugado en el Real Madrid, que jugó en el Bayern y que mete un salto desde la Premier League directamente a Qatar. Acá, David Ospina... Está saltando el calcio italiano para Arabia. ¿Cuál es la diferencia, pues? Pues se notó directamente... Yo le voy a decir una cosa, Guillermo, con todo lo grande, que es David Ospina, no hizo ni el 30% de la carrera que hizo James Rodríguez. Por eso... Para que seamos pues claritos. Es menos años, ¿oyó? Es menos tiempo. Es menos tiempo, güey. Está dando la razón. Por eso le está dando la razón. De Inglaterra pasar a Qatar, David, tú estás diciendo que David ha hecho menos que James. Atención. Pero, ¿alguna duda, güey? Puede darse el lujo de ir a Qatar con mayor tranquilidad y no ser tan expuesto y tan polémico como James. A Arabia, tan polémico como James.